Que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el horn Igual la das por un montón Pero cuando está en la disco Ella pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa La solta como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella veré Le encanta que la ve Cuando se reveré Le encanta que la ve Cuando se reveré Le encanta que la ve Le encanta que la ve Cuando se reveré Cuando se reveré Cuando se reveré Le encanta que la ve Cuando se reveré Le encanta que la ve Le encanta que la ve Le encanta que la ve Cuando se reveré Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Le encanta que la ve Le encanta que la ve Le encanta que la ve Le encanta que la ve